amigos gracias por continuar aquí en la pizarra estamos ya en nuestro segmento la charla viral como se acaban de enterar como ya lo hemos platicado el tema de hoy el turismo en la pandemia después de la pandemia que le espera el turismo cómo desarrollar el turismo en medio de estos días tan inciertos complicados como quieras mencionar los son días muy peculiares y el turismo desde luego que tiene bastante que decir para ello hemos invicta invitado al doctor julián álvarez coordinador del programa de turismo de nuestra universidad doctor buen día cómo está muy buenos días abraham gracias muchas gracias por la invitación valoro mucho que tengan interés ustedes también en saber qué está pasando con la actividad turística a nivel mundial y más con con este fenómeno de la pandemia del covid que realmente castigado mucho a este sector de y es un sector muy importante la economía no no más de méxico de muchos países tanto noé como yo estamos interesados en en saber cuál era la perspectiva noé pues a nos arrancamos con la entrevista bueno porque lo primero precisamente sería cuál es primero su opinión sobre cómo el turismo ha resentido el tema de la pandemia hay muchos sectores que que se han visto afectados bueno todo no la dinámica la vida nos cambió pero cómo ha visto usted el tema del turismo durante la pandemia es un poquito alarmante hablan de que en este comparativo del dos mil diecinueve al dos mil veinte se perdieron la oportunidad de que al menos 300 millones de personas viajaran fuera de su frontera de su país o sea 300 millones de turistas internacionales no pudieron hacer sus viajes en este periodo comprendido entre marzo del dos mil veinte hasta enero del dos mil veintiuno estamos observando como algunos países empiezan ya a no bajar la guardia necesariamente pero sí ser un poco más flexibles en cuanto a la recepción de sus turistas porque porque hay una gran dependencia económica en el turismo y al perder 300 millones de personas que estén viajando de forma constante ese flujo a esa corriente turística que teníamos antes pues hablamos de al menos 300 mil millones de dólares que dejaron de circular y es que hay que ser realistas con una cosa el turismo a pesar de la gran dependencia económica que tienen muchos países entre ellos méxico el país el turismo es frágil el turismo es frágil en el sentido de que cualquier cosa lo puede estabilizar un problema de seguridad desestabiliza terriblemente el turismo y ahora hablamos de una bioseguridad ok que también de alguna forma nos frenó la actividad cómo cómo se puede tener una percepción un pronóstico reservado conservador pero también positivo del turismo en esta recuperación pues no digo pos pandemia sino ya han ya perfilado desde este momento en la cual por la pandemia pandemia continúa pero ya con una luz al final del camino no cómo se recuperaría el turismo yo creo abraham aquí es una pregunta muy interesante yo creo que no hemos salido todavía del problema de la pandemia a veces nos estamos adelantando las cosas estamos anticipando este que la vacuna va a ser la gran solución y hay que recordar que esa vacuna todavía está bajo observación entonces este tenemos que ir planificando cómo regresamos a la actividad turística pero de alguna forma no podemos garantizar la seguridad de nuestros clientes nuestros huéspedes pero tenemos que dar los mecanismos para minimizar un poco este riesgo y uno de estos mecanismos es no ser tan ambiciosos en el sentido de que queremos otra vez recuperar la ocupación hotelera al cien por ciento no no hay que pensar en que a lo mejor vamos a recuperarnos al cuarenta por ciento cincuenta por ciento a fin de garantizar una sana distancia como decimos sin sacrificar la calidad del servicio sin sacrificar los empleos que se quedaron colgados que qué es la mejor cosa que podemos hacer con empezar a prepararnos para abrir porque y una de ellas es el tema de la bioseguridad tenemos que empezar ya a capacitar ya se empezó con la capacitación en restaurantes en hoteles en agencias de viajes en servicios de viajes líneas aéreas y demás incluso ya a certificar en materia de bioseguridad de que al menos los pasajeros que van a abordar a ese avión han pasado por un filtro en el cual no presentan síntomas y claro cabe la posibilidad de que de todas formas se pase a alguien que los famosos asintomáticos y alguien que sea portador del virus en esto que habla sobre la bioseguridad que es una adaptación o una adecuación que están haciendo en el sector turístico turístico que ha visto usted sobre las estrategias que están implementando en cuanto al sector hotelero el transporte las aerolíneas los restaurantes que le ha llamado la atención que hay guau o sea esto es esto es un referente para que se pueda utilizar en otros lados porque es un hecho que hay un proceso de adaptación y que muchos lo han lo han hecho bien o por la misma necesidad han encontrado formas que podrían replicarse en otros lugares claro que sí acabamos el jueves pasado de tener una reunión de forma virtual este algunos personajes dijeron así desde el sector turístico aquí en el estado de chihuahua en esta reunión fue organizada por la directora de turismo la doctora natalí desplaz pues ella es la directora de turismo del estado y nos estuvo justamente comentando sobre las certificaciones que vienen ya ahorita en materia de seguridad bueno bioseguridad propiamente para hoteles entonces sabemos ya que los aeropuertos están blindando en el tema de seguridad no así es que mucha de la clave es ahí en los aeropuertos ahí es garantizar que la persona que se va a subir no sea portadora del virus o que se va a bajar del avión podemos detectarlo de forma inmediata o si efectivamente llevamos el virus en la vestimenta o en el maletín en el exterior al momento de pasar por uno de esos túneles sanitizantes pues que ahí más nos vamos a matar al virus aún así en los hoteles los restaurantes y demás empresas que tienen contacto con el turista pues tenemos que seguir manejando esto de la sana distancia tenemos que seguir manejando la sanitización tenemos que seguir manejando los tapetes especiales tenemos que hacer la lucha como podamos muy bien doctor y pues ya la última pregunta aunque la verdad el tema nos da para mucho más pero quiero hacerle esta última pregunta y que con ciudad juárez el turismo en ciudad juárez ahora pues en estos tiempos de pandemia como preservar el trabajo del turismo en nuestra región no sé si dentro del turismo en juárez también cabe lo que es la innovación aparte de la adaptación la innovación tenemos que generar turismo en nuestra región y este trabajo tiene que continuar cuál sería la la pues ahora ahora sí que el propósito para fomentar el turismo en nuestra región ahora en estos tiempos de pandemia bueno este sabemos este y eso por entrevista que tuve tanto con el licenciado rogelio ramos quien es el presidente de la asociación de hoteles de aquí en ciudad juárez tuve la oportunidad también de platicar con la licenciada christina cunningham que es la presidente de la canirac que la asociación de restaurantes y con el presidente éste héctor carrión el perdón es el presidente de la asociación de de agencias de viajes como andaban con respecto a esto de la de la pandemia todos coincidieron en que esto ha sido un desastre para la economía local nada más si consideramos en la parte de los casinos los casinos aquí en ciudad juárez este que si bien es cierto no somos una ciudad que tenga un reconocimiento por los grandes casinos de nada por el estilo pero si hablamos de que hay 13 casinos que son de buen tamaño digamos los 100 en ciudad juárez hablamos de mil empleos directos que se perdieron por esta situación de la pandemia y en y hay que entender de que a pesar de que la ley federal trabajo protege al trabajador pero esa protección es es limitada porque realmente nos condiciona a que el patrón por 15 días sostenga los empleos aunque hayan sido caídos pero después de 15 días ya no se puede eso también hay que entender al empresario que a veces no puede sostenerlo por más tiempo y ahorita mencioné el caso de los casinos pero podemos hablar también del caso de los hoteles el caso de los restaurantes de las agencias todos han perdido mucho de su mercado y han perdido también a sus empleados aquí yo creo que lo que necesitamos lo que necesitan los empresarios no es que se les perdonen los impuestos no es que se les perdone la cuenta de la comisión federal de electricidad no no simplemente se les dé flexibilidad los impuestos tienen que seguir pagando pero bueno hay que ver la forma de negociar términos para que se pueda dar un poco más de flexibilidad y pagarlos más adelante muy bien doctor pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos por ponernos en contexto todo un mapa no sobre lo que hay que hacer y seguramente pues habremos de conversar con usted más adelante sobre esta esta recuperación que ojalá tengamos en el turismo gracias de nuevo por conversar con nosotros aquí en la pizarra al contrario muchas gracias a ustedes por la invitación y les comento pues estaba por salir el artículo que hicimos junto con el doctor Manuel Ramón González Herrera y el doctor Luis Daniel Aspeitia trabajamos este estudio que estamos hablando sobre el impacto del COVID aquí en el turismo de Ciudad Juárez muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos acompaña en este día muy bien bueno pues esta fue nuestra charla viral hoy con el doctor Julián Álvarez coordinador de la licenciatura en turismo de aquí de la UACJ seguimos hay todavía mucho más en la pizarra gracias por ver el mundo gracias por ver el video